¡Es hora de probar el nuevo arsenal! No es un buen comienzo. No, ese no es el trato. Empieza a dar miedo. Vale, hermanito, te he enviado un nuevo relé de... Regi, tío, te necesito. He perdido todos mis poderes. Ni lo nuevo de Eugene, ni nada de lo anterior. ¿Qué? Quédate donde estás. Voy. No, esto está muy expuesto. El GPS dice que hay un callejón a unas manzanas. Vale, nos vemos allí. No es un buen momento. Gracias a Dios, Regi, necesito tu ayuda. Espera, Flena. ¿Dices que has perdido todos tus poderes? Sí, he perdido todos mis poderes. He perdido el humo, el neón... Ni siquiera llegué a tener... Delsin, eso es genial. Es una gran noticia, tío. ¿Cómo que una gran noticia? Si hay mil soldados del DUP intentando matarme y no tengo nada. Dijimos que te encontraríamos una cura. Y aquí está. Todo el bioterrorismo ya no está. Delsin, podemos volvernos ya. ¿Volvernos? Mira, has hecho lo que has podido, ¿vale? La tribu lo sabe y yo lo sé. Es un milagro que todavía sigas vivo. Por favor, ¿no es mejor que lo dejemos mientras podamos? Sé sincero. Si fueras yo, te irías a casa. Sin duda. Si fuera tú. Me da igual si tiene que ser a pedradas. Pienso ir a por Augustine. Pero prefiero evitar el escenario en plan David y Goliat. Necesito tu ayuda. No sé. Parece que ya has tomado una decisión. ¿Para qué me necesitas? Bueno, para tener alguna posibilidad de recuperar algún poder... ...tiene que ser a través de esos relés de núcleo. Pues claro. Pero, joder, Reg. Reg, no puedo abrirlos cuando... Bueno, sin poderes, ¿vale? Así que no te necesito a ti. Necesito tu pistola. No. No, 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 no. No te la voy a dar y punto. No. ¡Dios! Pero podría dejarte un par... ...un par de mis balas. Gracias, tío. Sé que lamentaré preguntarlo, pero... ...qué novedades hay. Eh... ...deberías echarte un poco atrás. Oh, menos mal que me aparté. Tal vez... ...el siguiente tenga... ...proyectiles o, no sé... ...algo para cascar a base de bien. Te llamaré para decírtelo. Ah, no. Voy contigo. No, ni hablar. Tengo esto. Mira, a no ser que planees abrir el siguiente relé... ...haciéndolo invisible... ...todavía me necesitas. Además, no sabes dónde está. Si te tienes que quedar con un solo poder... ...supongo que la invisibilidad no está mal. En serio. Llevo pensando qué haría si fuera invisible... ...desde la pubertad. Y la conversación ha terminado. Ahí está. Vale, Reg. Hazte el poli... ...y ábrela. ¡Bingo! Eso espero. Porque el D.U.P. viene para acá. ¿Ves? ¡A qué mola! ¿Delsin? ¡Hey! ¡Ponte a cubierto! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Sé que prefieres estar solo con tus demonios, pero los francotiradores del D.U.P. me acaban de tender una emboscada. Tendrás que venir aquí. Está bien, vale. Pero enviaré algunos ángeles. Ah, ahora puedo correr y esconderte. A ver qué pasa aún. Yo quería preguntar si la chica, la del autobús, ¿está bien? Eh, ¿Fetch? Sí, es genial. Eh, tío, escucha, ella... Tío, está fuera de tu alcance. A ver, hay que aprender a gatear antes de intentar subirte al trineo cohete. Oh. El tipo... El tipo... El que causó el accidente... Huyó. ¿Hank? Augustine lo mató. De verdad, vaya. En el autobús... Me alegro de tener compañeros esta vez. A ver, puedo desaparecer, golpear y largarme. No parece una gran estrategia antiaérea. ¿A dónde vas? ¿Esto es lo guay? ¡Genial! Eh, Eugene, no quiero parecer ingrato, pero... ¿Crees que la próxima vez podrías enviar unos demonios menos cobardes? Creía que solo querías que te avisaran. Tío, aquí no podemos ir a medio gas. Los conductores tenemos que ayudarnos. Vale, la próxima vez, lo prometo. Encontré otro. Vale, no está lejos de aquí. Gracias. Eh, Delsin. Una tropa del DUP se dirige al lugar donde estás. Pero no te preocupes. Tendrás ayuda cuando lleguen. Me alegra oír que esta vez tus chicos tuvieron huevos. Mándalos como sea, porque necesito ayuda. Mándalo como sea, porque necesito ayuda. ¡Gracias! ¡Debería bastar! ¡Sí! ¡Vamos, equipo monstruo! Sí, vale. Yuppie y todo eso. Pero tengo malas noticias. He localizado otro relé de núcleo. ¿Qué tiene de malo? Hay una tropa de Yuppie en la zona. Quizá ella tenga suficientes poderes. ¿Por qué arriesgarte si no sabes siquiera lo que podrías obtener? No me hagas un Eugene, ¿vale? Si nos ponemos a ello, no hay nada que un par de conductores machotes y una tropa de ángeles y demonios no puedan lograr. Nada de Salvador. Ya te llamaré cuando llegue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vale, este es el plan. ¡Irá con sigilo por el lado mi... ¡Yupe! Vale, Plan B. Vamos, puedes hacerlo mejor Vamos, machote conductor Vale, amigos Ganemos una por el jugador Como en la tele Heeey, demonios Eh, Delsin Espero que merezca la pena lo que has conseguido Porque lo vas a necesitar Aquí llegan cielo, infierno y Delsin Ah, Eugene ¿Lo tenías muy calladito? Ah, solo es algo en que pensar Cielo, infierno, Delsin y Eugene Si quieres la recompensa, sales de aquí y te ensucias las manos No sé, no se me dan muy bien las personas Sal, se te da muy bien la gente ¿No oíste gritar al tipo que acabas de salvar? ¡Eugène es el mejor! ¿Cómo sabe mi nombre? Y yo qué sé, tío Pregúntaselo en persona al siguiente Bueno, supongo que no pasaría nada por ayudar a algunos más Buen chico, avísame cuando estés preparado Perdona por haberte hecho esperar Primero, me alegro de saber que sigues vivo Y segundo Pero, espera a ver lo que puedo hacer Tengo espadas y proyectiles y demonios que bajan del cielo Suena peligroso y estúpido Y supongo que un poco sí que mola Eh, bueno Me muero por usarlo con Augustine ¿Crees que puedes ayudarme con una cosa? He estado atento a sus señales Y creo que los saculanos tienen algo importante entre manos Eh, me apunto Genial, ven a verme a mi dominio Y ya se nos ocurrirá un plan ¡Eugín! ¡Abre! ¡Soy yo! ¡Eh! ¡Delsin! ¿Qué? ¿Levantas el chiringuito? Sí, estoy listo Vamos a dar caña Bueno, no, tú te encargas de dar caña y yo me quedo en la sombra ¿Qué? Sí De incógnito Ya De incógnito Bueno, sigiloso, ¿cuál es el plan? ¿Recuerdas todos los sospechosos de bioterrorismo que liberamos del T.U.P.? En realidad creo que se trataba solamente de uno, pero sí, tú continúas Resulta que la banda aculana los ha capturado Y los ha encerrado en una zona en obras cerca de aquí Su plan es vendérselos al T.U.P. Bien, ¿por qué no vamos nosotros a por ellos? Enviaré a mis amigos, te reunirás con ellos allí ¿Con amigos? Espero que te refieras a un ejército de arcángeles y no a Melvin y Lenny, de tu grupo de rol Yo no juego al rol Eugene, hombre, no te lo tomes todo bien, en serio Ya estoy aquí, ¿y tus amigos? Están de camino, pero hay que investigar el interior de la obra y los espacios cerrados no son lo suyo Genial, los ángeles tienen claustrofobia ¿Algo más que deberías saber sobre mis ayudantes? Tampoco les gusta el agua Bueno, ya somos dos ¿Por qué no? Ya que estoy aquí ¿Por qué no me gustó ¡Suscríbete! Zona de construcción. Debería haberme puesto casco. Y van dos. ¡Vamos! Joder... A estos aculanos se les da bien esconder a la gente. Espera. Se oyen helicópteros. Ve al tejado. Los helicópteros del DUP están recogiendo los contenedores. Los conductores están dentro. Demasiado tarde. No, ¿pesa, mis ángeles? Les he pedido que mantengan los helicópteros cerca del tejado para que pueda saltar a los contenedores. Mola ser alucinante. Eh, ángeles, atentos. Mola ser alucinante. Mola ser alucinante. Mola ser alucinante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va el último! Delsin, el último contenedor está en el suelo, en Denny Park. El DUP va hacia allí. No permitas que se lleven a los conductores. No permitiré que os lo llevéis. El DUP va hacia allí. El DUP va hacia allí. El DUP, ¿puedes enviarme más ángeles? Sí, pero tardará en un rato. Pues no tengo un rato. Los que tengo se me van a acabar en un par de minutos. No, no. Esto no debería suceder. No me dejes tirado ahora, tío. No puedo. ¡Ya no puedo más! Eugene, no me dejes... Eugene. Eugene. Vamos, no me digas que me dejas plantado en el altar. ¡Gracias! 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 Para sentir la ira del fuego celestial. Ojo, esto no os va a gustar nada. Vale, angelito. Ya los tienes preparados. Oye... No eres digno de ello. Cuando te conviertes en ángel, te vuelves gilipollas. ¿Lo sabías? ¡Gracias! ¿Qué te ha pasado? Vaya... Mira quién ha decidido unirse al mundo real. Sí, me has convencido. He pensado en darles una oportunidad. Bueno, en nombre de la gente... Gracias. Sí, bueno. Lo peor es que me vuelvan a decepcionar. Y el infierno caerá sobre ellos. Eso es, chaval. Piensa en positivo. Sí, bueno. Delsin, ¿tienes una tele cerca? Desde lo de Eugene, intento estar cerca. En las noticias hablaron de una explosión en la torre y se retractaron al momento. Encuentra un lugar con buenas vistas e investiga. Gracias por ver el video.